¡Ay, Súper! ¿A poco usted no sabe cómo? ¿Por qué se fue el gerente de mantenimiento? ¿Según qué? ¿Que lo corriera? ¿Por qué? Porque, este, según le agarró las chiches, este, a una camarista de la tarde... ¡Ay, no, Dominga! No, yo no sé por qué corrieron al señor Adrián, al dije Adrián. ¡Sí, hombre! ¡Ah! 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 ¡Yo pensé que usted sabía, Súper! ¡Ay, pues no sé! Súper, es que yo quiero saber porque... ¿Quién sabe el otro gerente de mantenimiento que van a mandar? Si sea, si sea así como el otro, como este, que acaban de correr. ¡Ay, no es cierto! ¡Oiga! ¡Ay, qué cosa quiere la señora! ¡Me está, espérame! ¡Me está gritando la señora! ¡Adelante, Juana! ¡Juana, Juana! ¡Adelante, jefa! ¡Adelante, jefa! ¡Acércate urgentemente! ¡Acércate urgentemente a tu habitación de triple A! ¡Necesito que... A ver! ¡Está en la habitación triple A, señora! ¡Ay! Este... ¡No, señora! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! Este, ¿qué tiene la habitación? ¿Qué tiene la habitación, señora? ¿Qué tiene? ¡A ver! ¿Qué canalista te hizo la habitación de triple A? ¡Está toda polvosa! ¡La habitación es de Dominga, señora! ¡Es de Dominga! ¡Y hoy la refrescó! ¡Hoy le dije que la refrescara! ¡Necesito que te acerques urgente! ¡Y aparte el piso está todo quemado de ácido! ¡Necesito que me... Tráeme la camarista! ¡Tráeme la camarista! ¡Y ahorita aquí nos vemos en la habitación! ¡Porque no es posible! ¡No es posible! ¡No es posible, Juana! ¡Que dos meses tienen preparando esta habitación! ¡Y está horrible! ¡Está horrible! ¡Yo no la voy a... Yo no la voy a entregar al director así! ¡Porque al rato el director me va a regañar a mí! ¡Necesito que te acerques urgente, Juana! ¡Voy para allá, señora! ¡Voy para allá! ¡Urgente! ¡Sí, sí! ¡Voy para allá! ¿Y por qué le está hablando a la señora? ¡Si estamos comiendo aquí en la habitación! ¡Ay, Dominga, contigo! ¡Dominga, no te dije que esa habitación se checa todos los días! ¡Ay! ¡Súper! ¡Yo todos los días voy a refrescar la habitación de la triple A! ¡Pero luego, como no hay gerente de mantenimiento! ¡Los de mantenimiento entran a cada rato! ¡No sé qué andan haciendo! ¡Pero yo todos los días barro y trapeo y sacudo los muebles! ¡No es mi culpa que otra gente esté entrando y esté suciando la habitación! ¡No es mi culpa! ¡Todos los días tienes que refrescar la habitación! ¡Y ahorita, mira, la señora ya me está hablando que la habitación está toda sucia, polvosa! ¡Córrele, córrele! ¡Y ahorita te alcanzo ya no! ¡Que yo voy a llevar la taza de café y lo demás a la rompería! ¡Córrele! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Nomás voy a dejar esto allí en el lavabo de la habitación! ¡Y ahorita regreso a cachetear! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Porque la señora ya se puso histérica! Tengo que seguir esperando, pero yo te aviso... ¡Yo te aviso! Es que esta mujer todo quiere saber rápido. ¡Yo te aviso! En cuanto a mí me marquen, yo te aviso, ¿ok? Por correo electrónico me imagino que me va a mandar todos los requisitos y lo que le voy a llevar. Estamos en el hotel. ¡Gracias! ¡Ay! A ver si no me sale como el otro ingeniero. Que, que... ¡Ay, no! Que andaba ahí de calenturiento con las... Con las camaristas. ¡Ay! De emoción o de los nervios. Yo creo que a esta mujer le colgué la llamada. ¡Ay, espera! Le voy a marcar. Bueno. ¿Qué crees, mamá? Me acabas de llamar de Cancún. ¡Nos vamos a Cancún! Déjame, voy a hablar con la licenciada que ya hasta el hambre del café se me quitó. Yo te estaba diciendo que no me habían marcado y que no sé qué. Pero me acabas de marcar. Así que en un momento te aviso porque tengo que hacer maleta ya. Ok. Sí. Tengo que hacer maleta ya. Tanto tiempo que no uso estas cosas. Que no sé. No solo me... No, todo bien. A ver. La silla de ropa. Esta... No me importa porque ya sé para el primer día, ¿no? ¿Sí me queda? Sí. No te he salido de ropa. ¡Ay, no importa! Así. Caminando, papá, dale. Y vuelta. Y todo lo que se tenga que hacer. El boleto. ¡Hombre! ¡Ya no puedes! ¡Hm! ¡Hm! Después, después... No puede ser. Esto se lo tengo que contar a mi amiguis. Porque si no, va a decir que voy a contratar a un viejo panzón barrigón. Yo tengo que contratar algo padrísimo. Este... Ay, le voy a marcar de una vez. ¡Hm! ¿Quién me está hablando a esta hora? Bueno. Amiguis, buenos días. ¿Cómo estás, amiguis? Buenos días. ¿Qué pasó, amiguis? Es que es que creo que estoy haciendo coraje porque la habitación de triple... Bueno, dime, ¿qué pasó? Este, ¿qué crees? Te tengo una noticia que te va a agradar, amiguis. Necesito que vengas urgente a la oficina, por favor. Ven urgente. Dame 15 minutos. Voy a esperar a que venga la supervisora a la habitación donde le dije que venga a checarme cómo está. Y ahorita bajo inmediato. Pídele, pídele, pídele al chef que te mande mínimo el café y los panes. Porque yo ni tiempo de desayunar me dio porque el director ya me trae así, amiguis. No me dio tiempo de ir a desayunar, pero ahorita voy para allá. Nada más dame chance que yo le dé instrucciones a la supervisora esta que ya me tiene harta, en serio. Ya no voy a venir corriendo. Necesito que vengas urgente. Te voy a enseñar algo que te va a encantar. Y aparte, pues, yo estoy buscando que el perfil... Bueno, ven, ven acá. Ven aquí a la oficina y aquí te cuento todo el chisme.